Muy buenas coleccionistas, hoy vamos a hacer el unboxing de estas dos figuras de Master of the Universe Revelation, la serie de Netflix, de Nendoroid, o Good Smile Company y la compañía. Son dos figuras muy chulas, que como vemos aquí, tenemos aquí a He-Man, no sé si Battle Cat viene en papel, es una figura que veremos luego, y Skeletor. Acá He-Man es bastante chulo, aquí lo tenemos por detrás también, la figura con algunas posiciones, esta me encanta, y este Skeletor también me encanta, veremos si se pueden hacer. Y vamos a empezar por He-Man, luego veremos Skeletor, a ver como viene, ya le he quitado el cerito de aquí, para poder sacarlo, y aquí tenemos ya al bueno de He-Man, muy buen Wally, vamos a verlo directamente, viene con estos plásticos protectores, retiramos, simplemente para desmontarlo así a piezas, se vuelve a montar en un momentín, muy sencillito, y nos queda este He-Man espectacular. Como vemos tiene la cabeza súper chula, muy bien pintada, con ese pelo característico hacia abajo, aparte de atrás con su faldón, algunos pius para poner las armas, supongo que serán, tiene la mano que se puede doblar, no se puede, se puede rotar, sí, se puede rotar la muñeca también, muy chulo. Se dobla la rodilla, graciosas las rodillas, piernecitas, se puede girar también el pie, incluso mover un poquito delante y atrás, o sea que tiene muy buena movilidad. Viene cara de He-Man guillando un ojo, aquí para cambiarla, muy sencilla, una pieza muy grande, muy grande, es muy fácil. Cada riendo, que es como yo les pondré probablemente, manitas minúsculas para hacer cambios, y las armas clásicas, el escudo, el hacha y la espada de poder. La parte de abajo, muy bien puesta, viene por dentro, voy a sacar la base, cosa que utilizaré para las figuras, para que no esté en el aire. A ver si lo puedo conseguir. Y aquí tenemos la base para la figura, voy a sacar esta, la de Skeletor ya la sacaré directamente, no vemos ni cómo se saca. Viene un piu de repuesto, supongo que será, por si se rompe alguno. No trae ningún tipo de instrucciones, así que todo viene en la caja. Sí, sí que trae instrucciones, vamos a verla. Trae instrucciones y trae este castillo de Grayskull al fondo, para que lo veáis. Y sí que trae instrucciones de cómo montar la figura, aquí te pone cómo se hace el cambio de cara, simplemente sacando las piezas. Cómo funciona esto, opa, ahora mirad esa pieza que ha salido volando. Veis aquí tenemos las instrucciones de un poco cómo van las caras, cómo van las armas. Aparte de Battle Cat, que no sé dónde estará, o va aparte, no lo sé. Ahora miraremos, y cómo queda, así que vamos a ver cómo queda la figura. Con la magia de la edición, ya hemos sacado la figura ahí colocado. Detrás de donde estaba el castillo de Grayskull, la parte trasera venía pegado al Battle Cat. Se puede sacar, es una lámina transparente, y se coloca en este soporte. Queda guay visualmente, queda chulo, no queda feo. He-Man ya lo hemos colocado, tiene la espalda de poder que se le puede poner simplemente en la mano. El escudo va puesto en la otra. En la espalda tiene el hacha en otro enganche, y esto a la espalda, muy sencillito. Cambiar las cabezas, súper fácil. Se estira de aquí del pelo, se le cae todo, simplemente ponemos una de las dos caras. Así que ya tenemos aquí a He-Man, el risorio. Estoy muy contento con la figura. Se desmonta 200.000 veces, es lo peor que tiene, porque los brazos, las manos, todo se desmonta. Por secciones, los brazos, las manos, la cabeza, el pie, no sé qué. Y cuesta un poco de poner, pero una vez que lo tienes colocado, es muy divertido, muy chulo, y queda muy alegre la colección. Vamos a ver a Skeletor. Skeletor, para aligerar, hemos sacado ya la figura directamente, viene con la misma base que He-Man. En la parte trasera, aquí delante, tenemos la montaña serpiente. Y por detrás, viene el trono también, en un plástico transparente para ponerlo en un soporte, que también viene. Y la figura propiamente dicha, me encanta, espectacular, este Skeletor de Netflix. Se le mueve la mandíbula, tiene la capucha como en la serie, se le mueven los brazos igual que a He-Man, se mueve la manita, es súper chulo. Con sus calaveras cruzadas, su símbolo aquí, tipo la horda, muy chulo. Tiene también este aspecto, las patas clásicas de Skeletor, las piernas, es espectacular. Para que veáis cómo se cambia, simplemente, es muy sencillo. Si se le cambiara la cabeza, sería por aquí, pero este Skeletor es fijo, no tiene cabezas intercambiables, tiene aquí el piu. Solamente se le puede abrir y cerrar la boca, no vea ninguna presa cambiable. Se le puede cambiar el faldón, ponerlo un poco más abierto. Para cambiar el faldón es muy sencillo, simplemente sacamos de aquí, sacamos faldón, colocamos el siguiente, y lo volvemos a cerrar, muy fácil. Y quedaría con este faldón, que tiene como un poco de vuelo, en comparación. Bien, viene con su arma característica, su báculo, con el trono, para hacer la parte del trono con la parte trasera transparente, muy chulo también. Espada de poder lila, característica de Skeletor, esto que no sé muy bien qué es, también muy chulo. Y un set de manos, de tres, para poder hacer distintas posiciones. Así que lo voy a colocar, vemos los dos juntos y se acabó. Aquí tenemos las dos figuras, no he podido resistirme a colocar a Skeletor en esta posición, es que es increíble, como si si He-Man hubiera ganado, el Skeletor se fuera corriendo derrotado. Una cosa espectacular de la figura, es que las cejas son movibles, entonces podemos hacer poses de... o de enfadado, me encanta. O de... completamente... super guay, sin cambiar la cara, simplemente con las cejas, como cambia la expresión de una figura. Resumen, tenemos también la capa puesta, que simplemente se pone a la figura y luego se le pone detrás la base. Y como tiene mucha movilidad, incluso puede aguantar la figura en el aire, o sea, es espectacular la fuerza que tiene para hacer posiciones incluso aéreas de ataque con He-Man, de él. Tiene muchísimas posibilidades, yo lo he puesto así como huyendo, simplemente se le mete la capa. Y yo lo tengo puesto como si corriera, mientras huye, y me encanta. La verdad que quedan muy bonitas, son dos figuras muy alegres y muy divertidas, para también hacer poses, para jugar, para hacer fotos, lo que os guste. Me gustan mucho como quedan, tamaño muy reducido para el display, así que no comparan mucho. Y las recomiendo un montón, quitando alguna pieza que se cae y cuesta un poco de poner, una vez puestas, son muy divertidas. Así que si las encontráis a buen precio, si hacéis con ellas, no os vais a arrepentir. Si os gusta este tipo de contenido, como siempre, suscribiros, darle a la campanita para cuando subamos vídeos, porque lo hacemos de forma irregular. Y nos vemos en la próxima, gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias!